Ricardo Buzzi de Fuerza Republicana asegura que esta fue la mejor elección de su partido de los últimos 20 años. Primero, si me permitís, dejamos hacer una crítica al sistema. Este sistema es nefasto. Este sistema electoral no puede repetirse jamás en Tucumán. Tenemos que eliminarlo de cuajo para posibilitar a la gente de votar libremente y a conciencia y poder elegir al candidato que más le guste. Este sistema no le permite a la gente elegir al mejor candidato. Este sistema es antieconómico, fraudulento, es confuso. Hay muchas quejas de la gente por no poder encontrar nuestro voto, pero muchas quejas. Después, yo me preparé para ser gobernador de la provincia. Yo quería llegar a la máxima autoridad de la provincia para poder producir hasta las formaciones que Tucumán necesita. Que pasa por ajustar el gasto de la política, por eliminar este sistema, por aplicar más dinero a esa obra pública. Bueno, parece que la gente prefirió que sea legislador. Y en ese sentido, estamos muy contentos y ahí van nuestras sensaciones encontradas. Porque si bien queríamos ser gobierno, hemos logrado conformar un bloque de legisladores realmente impresionante. Estamos hablando de 8 legisladores de Fuerza Republicana, de 0 a 8. Hemos mejorado el 800%. Gracias. Gracias.